¡Hola, niñas y niños! ¡Qué bueno que ya llegaron aquí a Aprenden Casa 3! El día de hoy, en la asignatura de Lengua Materna de Primer Grado, veremos el tema Carteles, su uso e importancia. Pero antes, vamos con Ajo Listo, que nos va a dar una gran recomendación. ¡Vamos! ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¡Hola! ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Y si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Ahora es momento de continuar con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias a Jolisto por esa gran recomendación. Y ahora que ya tenemos las manos limpias, vamos a invitar a la maestra Gaby. ¡Hola maestra! Hola Mariana, qué gusto. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, nos saludamos con el corazón. Y también saludo a mis niños y niñas con el corazón, esperando que se encuentren muy bien. Mariana, quiero hacerte una pregunta para empezar esta nueva clase. Muy bien. Cuando te digo, si te digo ciudad, ¿qué piensas o qué te imaginas que hay en la ciudad? En la ciudad hay carros, hay casas, oficinas, letreros. Ajá, ¿y qué más hay? Este, tiendas. Ajá, ¿y esas tiendas qué tienen o qué has visto en las calles? La publicidad que dice tal o tal. Veo semáforos. Y esa publicidad, ¿cómo le llamamos? Eh... son... ¡Ah! Ya veo por dónde va maestra, son los carteles. Así es Mariana. Los carteles se usan para decirle a las personas, a todos, que queremos comprar, que algo queremos... que se quiere vender, a dónde quieres asistir, etcétera, etcétera. La idea de esta clase, niños, niñas, Mariana, es aprender a hacer un cartel y ver qué características tiene un cartel para poder elaborar el nuestro. ¡Qué padre! Vamos a poder hacer nuestro cartel aquí. ¡Claro! ¡Claro! Y entonces vamos a poder utilizar distintos materiales, pero para esto vamos a analizar varios carteles. ¡Ah, muy bien! Y primero te voy a decir, ¿quieres que hagamos un juego? ¡Va! Ahora, sale, yo te voy a ir diciendo los tipos de carteles que hay y tú me dices de qué se tratan o sus características o más o menos de qué crees que sea. Muy bien. Sí, el primer cartel es el informativo. ¿Cartel informativo? ¿De qué crees que trate? Bueno, pues supongo que el cartel informativo me va a informar acerca de algo. Así es, por ejemplo, cuando vamos en la carretera y hay señalamientos de bajarle la velocidad al carro, de ir a cierta velocidad, ¿no? O que hay un tope, es algo muy, muy específico. ¡Ah! Sí. Aquí están los carteles informativos. Así es. Muy bien. Muy bien. Ahora, el cartel publicitario. Ya sé, es como cuando uno va así caminando en su coche y ve así alguna marca de algo y que te dicen, la oferta, solo por este fin de semana. Muy bien. Oye, Mariana, ¿y se parecerán el informativo con el publicitario o qué crees que cambie? A ver, entonces supongo que el publicitario tiene marcas y está como haciendo, vendiendo algo. Así es. Y en el informativo, recuérdalo, que es algo específico. Exacto. ¿No? Es algo más específico, es algo más que te dice exactamente lo que uno debe de hacer. Y en el publicitario, pues hay frases también que te invitan a que lo compres o a que vayas a ese lugar. Ah, entonces también puede ser muy largo. ¿Cómo este? Ahí está, exactamente. Exactamente. Ah, claro. Ahora, voy a anotar los tipos que llevamos, ¿sale? Muy bien. Están los tipos. Están los tipos informativos de carteles. Vamos a ver este cartel. Vamos a ver cuántas sílabas tiene, ¿te parece? Va. Con aplausos vamos a ir viendo el cartel informativo. Entonces empezamos. Informativo. Informativo. Cinco. Muy bien, Mariana. Ahora vamos con el otro, que es el publicitario. 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 Ya me adelanté. Exactamente. El publicitario. ¿Lista? Es. Publicitario. Cinco también. También cinco, muy bien. Ahora te voy a decir el otro. Normativo. ¿De qué crees que trata el normativo? Ay. Normativo. ¿A qué te suena el normativo? Normas, dicen. Normas. Claro. ¿Y qué son las normas, niños? ¿Qué son las normas, niños? Niñas. Sí. Dicen, son como las reglas. Son como las reglas que se establecen en un lugar. Si has entrado a una biblioteca. Sí. Ahí viene el cartelito que te dice qué es lo que debes de hacer y no debes de hacer en una biblioteca. Es, ¿verdad? El que dice... Aquí está. El que dice... Muy bien. Exactamente. Muy bien. Ahora vamos con el artístico. Artístico. Ese supongo que es el que te da la información acerca de una obra de teatro, de una película, de un baile, de... Más o menos. De hecho, el artístico no viene tanta información como tal. Oh. Es para que tú lo observes, puedas sentir eso y te haga sentirte bien. Ah. Te transmite otras. Esta. Ah, ya sé. Como este. Ah, exactamente. Ahora sí. Quiero que veamos aquí y vamos a marcar ahora el artístico con palmadas. Y quiero que me digan si está bien escrita esta palabra o no. Ok. Entonces vamos a empezar con las palmadas. Artístico. Cuatro. Cuatro sílabas. Muy bien. Ahora vamos a ver si está bien escrito. Vamos a preguntarle a nuestros amigos, amigas, a ver si está bien escrito, si puse bien la tilde o el acento. A ver, allá en casa. ¿Sí o no? Recuerden que podemos hacer trampas. ¿Dicen que sí? Está perfecto. Muy bien. Vamos, niños. Ahora vamos con el último. Muy bien. Es el cartel de protesta. Ah, eso sí, los conozco. Sí, son con esos que salen a la calle a exigir derechos o cuando yo hago un cartel para que mi mamá me deje de dar brócoli de comer o sopa. Muy bien, más o menos, Mariana. Pero sí podemos empezar desde ahí, así es, hacer nuestros fininos en carteles de protesta. Claro que sí, eso expresa una idea con la que no estamos de acuerdo. Ah, muy bien. Y entonces, si lo podemos hacer, vamos a ver, nos faltó, ya tenemos este, este, nos faltó normativo, ¿cuántas sílabas tiene? Ah, ahorita lo hacemos. Y el artístico y el de? Protesta. Iba a decir publicitario otra vez. Empezamos con el normativo, ¿cuántas sílabas tiene el normativo? Normativo. Cuatro. Así es, muy bien. Y el de protesta, vamos a empezar. Protesta. Una, dos, tres. Protesta. Tres. Tres. Muy bien, Mariana. Ahora, para seguir analizando y viendo estos carteles o los carteles que tenemos en nuestra vida diaria, vamos a irnos a la página de nuestro libro de español, Lengua Materna. Muy bien. En la página 91. Ahí aparece este cartel que habla sobre, quiero que observes muy bien, Mariana, porque en la parte de arriba aparecen letras más grandes, en negritas y dice gran función. Es verdad. Y en la parte de abajo está la zorra y la cigüeña con letras más delgadas y abajo dice se presentará en el auditorio escolar este jueves y bueno, vienen letras más pequeñas. Entonces, quiero que observes muy bien por qué crees o para qué crees que esté en letras grandes gran función. Ah, claro. Pues es para llamar la atención. Y la obra de teatro que se va a presentar, ¿cuál será? Ah, y viene abajo la zorra y la cigüeña. Y después vemos también, maestra, ahí al lado dice qué, dónde, cuándo y viene en color rojo. Ajá, y entonces viene ahí, ¿qué va a haber? Una gran función. ¿En dónde será? Ah, en el auditorio escolar. Así es. ¿Y cuándo? Este jueves 21 de marzo a las 18 horas. Ahora, ¿qué pasaría si no tuviera la fecha? Sí, pues la gente no sabe cuándo se va a presentar. Claro. ¿Y qué pasaría si no tuviera el lugar donde se presente la función? Claro, pues no sabrían a dónde llegar y este cartel no cumpliría con la función de estarnos informando. Así es. Y ahora las imágenes que vienen ahí, ¿qué te dicen? Sí, es como un grupo de niños viendo una representación. Así es. Entonces quiere decir que unos niños van a hacer la representación de la zorra y la cigüeña y están otros observando cómo la están presentando. Entonces vamos a ver estas características de los carteles que nos dicen informativos. Claro. Este cartel, vamos a ver si es informativo o es publicitario. Ah, usted tiene que decirme porque entonces yo ya me confundí. A ver, vamos a ver. Nos da información. Ajá. Pero claro, usted me había dicho que los informativos son breves. Y específicos. Y específicos. Y este tiene mucha información. Claro. Entonces, este es publicitario. Así es, porque está publicitando una obra de teatro. ¡Ay, niñas, niños en casa! Si se equivocaron como yo, no pasa nada. Para eso está aquí la maestra. Y ahorita vamos a ir a ver, seguimos analizando, porque este es un tema que apenas estamos aprendiendo y estamos siguiendo y tenemos que aprender, están analizando más y más y más carteles. Ahora vamos a ver otro cartel. Vamos a ver. Que es este. Otro cartel. Que es este, que ahorita va a aparecer. Ah, ahí está. Y entonces, quiero que veas que están las letras de diferente color, hay imágenes, hay un texto. Y entonces, ¿qué te dice ahí? ¿De qué color son las letras? Es pequeña, hay unas letras pequeñas, negras hasta arriba, que dice Campaña Nacional de... Y después, vacunación, está más grande y está en rojo. Así es. Y luego dice anti-influenza y está subrayado. Así es. Y luego, esto, ¿qué nos invita? Claro, a que vayamos a vacunarnos. Así es. Y luego vienen unas letras más pequeñas, que es una característica de este cartel. Ah. Y estas letras más pequeñas te indican o te dan todas las indicaciones que debes de tener, a dónde tienes que acudir, cómo es, en qué lugar. Y en la parte de abajo dicen, se aplicarán 32 millones 400 mil dosis y luego deben vacunarse. Aquí te dice específicamente quiénes son los que deben de ir. Niñas y niños de 6 meses o menores de 5 años, personas de 60 o más, personas que viven con VIH, tienen diabetes, sobrepeso, obesidad, cáncer y mujeres embarazadas. Y abajo dice, también deben vacunarse quienes padecen enfermedades respiratorias crónicas con enfisema pulmonar, bronquitis y asma. O que usan medicamentos que deprimen el sistema inmune. Y si te fijas en la ilustración, vienen las personas que deben vacunarse. No son fotografías, son ilustraciones. Es verdad. Y podemos hacer un cartel con fotografías o con ilustraciones, como tú lo prefieras. Ya les va quedando claro. Ahora vamos a ver las características que debe de tener un cartel. De todo lo que hemos estado viendo, que tú has observado, ¿qué características tiene un cartel? ¿O qué necesitamos en el cartel? Primero, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta el tipo de letra que se usa. El tipo de letra, esa es una característica. El tamaño de la letra, los colores, las imágenes que ponemos. O las fotos, las ilustraciones que se vayan a poner. Y entonces, si yo quiero armar un cartel, ¿qué necesito para hacer ese cartel? Ah, perfecto. Pues voy a necesitar primero la información que quiero poner ahí. Y después decidir qué tipo de letra voy a usar, de qué tamaño. Vamos a poner información. Pero hay otra, si por ejemplo, tú quieres publicitar una obra de teatro, ¿qué necesitas? Una obra de teatro. El título de la obra, ¿no? Sí, primero, ¿qué obra de teatro? La obra. Luego necesitaría una imagen de la obra que quiero publicitar. ¿Qué más nos hace falta? Así, una imagen atractiva o una imagen que la gente diga, ¿qué es esto? Sí, y que quiera ir a ver de qué se trata. Luego poner el título de la obra. El título de la obra, ajá. Y luego dar la información de dónde, a qué hora. Ajá, dónde, a qué hora. Y el costo, quizá, de los boletos, si es que es de boleto. El costo, muy bien. Y entonces, ya tenemos estos elementos para hacer un cartel publicitario. Ajá. Ahora, si no quiero hacer este cartel publicitario, ahora quiero, en una campaña de vacunación, por ejemplo. Ajá. Que necesitaría también, si quiero vacunar animales. ¡Oh! Animales. Entonces, hago un cartel que probablemente tenga unos gatitos, unos perritos y cositas así. Y pongo campaña de vacunación canina o campaña de vacunación para mascotas o para animales. Muy bien. Y entonces, ya, aquí ya no tendremos que utilizar título de la obra. No. Porque es el título que estamos diciendo, ¿no? Campaña de vacunación. Y entonces, ¿en dónde será? Esto sí lo ocupamos, ¿verdad? Sí, claro. Es así, el dónde, a qué hora y cuál será el costo. Exacto, como vimos que el otro que habíamos visto que sea gratuito. Así es. Y entonces, hay elementos que sí vas a poder utilizar en un cartel informativo o en un cartel publicitario o en un cartel de protesta. Habrá elementos que se repiten en varios. Ah, muy bien. Bueno, Mariana, y ya continuando con esto, lo que acabo de anotar, ¿encuentras algún error? Está bien. Recuerda que por ahí me gusta. A ver, esa I de información, quizá le falta ahí un sombrerito para... Exacto. Falta de la I, muy bien. Y, ¿dónde y a qué hora estamos preguntando? Así es. Y entonces, ¿cómo se llaman esos signos que utilizamos en las preguntas? Signo de interrogación. Así es, el signo de interrogación. Se abre aquí, se cierra. Exacto. Y en la parte de abajo, ¿a qué hora? Y recordando que en las palabras, ¿dónde y qué? También llevan tilde o acento. Perfecto. Excelente. Y ahora quiero mostrarte un cartel que va a aparecer aquí. Vamos a verlo. Y quiero que me digas qué observas en este cartel. Ahí está perfecto. Está publicitando una obra. Así es. Y dice las preciosas ridículas, que es el título de la obra. Ahora, Moliere, que es el autor, Compañía Nacional de Teatro. Entonces, te dice dónde. Y ya te dice la fecha, los horarios y toda la información que uno debe de saber para poder ir a la obra. Ahora quiero mostrarte un cartel, un borrador, perdón, que hizo una niña. Ok. Y entonces nos lo mandó y quiero que me ayudes a revisarlo. Ah, perfecto. ¿Sale? Sí. A ver, dice... Dato, capaña de baunayó. Se bauná, pero hígat, tepo, semná, dos de feb, módulo, hará, esú, coloía. Pasará, pasará, un cabieta, coa, tabo, dihedo. Coto, gati, potej, atí, alá, faillá, ilá, jete. Ah, maestra, qué complicado. Así es, es un poco complicado, pero quiero que observes que hay algunas palabras que todavía no han logrado escribir bien, pero no pasa nada porque estamos de primer año. Exacto. Y entonces estamos aprendiendo a escribir y entonces en la primer parte y dice primero datos, ¿no? Muy bien. Los datos que tenemos, los vamos a ir aquí anotando. Ajá. Y dice, campaña de vacunación, pero aquí no dice campaña, entonces nos falta la M aquí entre la A y la P. Y esta doble L la tenemos que cambiar por... Una Ñ. Ñ, así es. Y entonces dice campaña de vacunación. Ajá. ¿Vacunación va con esta B o con la V? Va con la V. Así es. Aquí está. Ahí está la V. Va Q, pero aquí dice va U, entonces... Ajá, nos falta una C. Y la C, va Q, na, está bien escrito. Y luego... Y para que diga Sion. Una C otra vez. Una C, la I. O una tilde. La tilde, ¿en dónde? En la O. Exactamente. Y entonces abajo dice, se vacuna y aquí se vacuna con V como vacunación. Se vacuna y ahí está la V. Ahí aparece. A perros, pero dice pero. Ah, le falta una R para que suene fuerte. Ajá, muy bien. Y entonces aquí anotamos perros. Y no se pone esa A y latina. ¿Qué se pone? Una Y, que es esta. Así es. La Y, la cambiamos. Gato. Gato. Aquí dice gat. Falta una O. Una O. Y una S. S. Exacto. Gatos. Y en la parte de abajo dice... Tiempo. Tiempo. Ah. Ah, no. Les faltó aquí. Entonces, lo voy a anotar aquí. ¿En qué tiempo se va a poner? Tiempo. Falta una M. M. Po. Y dice... Semana. Semna. Ajá. Semana. Muy bien. Semana. Dos de febrero. Dos de febrero. Y aquí le faltó, ¿no? Ajá. De febrero. Es verdad. Porque si no le ponemos la R, diría febrero. Exacto. Y para que suene febrero, febré, la R. Ajá. Abajo dice... Módulo. Módulo. Y aquí parece un seis, ¿verdad? Bueno, le vamos a cambiar que sea la O. Y tiene que tener una tilde en la primera O. Así es. Muy bien. Módulo. Habrá en su colonia. Sí. Habrá. Esta, ¿habrá cómo irá? Primero necesitamos la H, que es muda. H. Ajá. Pero... Ajá. Y luego... Habrá. A, B, R, A. Para que diga... Habrá. Una R. R. Y luego... Otra A. Ah. Y con una tilde. Habrá. Exacto. ¿En la primera o en la segunda A? En la segunda. Muy bien. En... Ajá. ¿Qué me falta? Una N. En. S. Una N. Muy bien. M. Su colonia. ¡Ay! Casi. Te faltó solamente otra N. Muy bien. Nuestra amiguita... Lo está haciendo muy bien. Vas muy bien. Muy bien. Ahora dice... Pasará una camioneta. Ajá. Entonces aquí... Pasará. ¿Qué me falta aquí? Aquí dice pasa. Pasará... Y una tilde al final. Exactamente. Una... Una. Me falta la A porque es una. Pasará una camioneta. ¡Ah! ¡Ca-mi! Ajá. Hay que cambiar esa D por una M. Así es. ¡Ca-mi! Ajá. Y luego una O. ¡O! Y luego una... ¡M! N. Ajá. E. La E, la T y la A. ¡Ca-mi! 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 Y ahí está la camioneta. ¡Ca-mi! Muy bien. Con alta voz. ¡Ah! Con... Con la N. N. Con alta voz. Al... Falta una L de AL. Al... Una I. Ta. I. Ta. Y aquí, ¿vos con qué será? ¿Con V o con B? Voz va con esta B. Esa B. Eso. La V. La V. Al final, suena altavoz. Con Z. Exactamente. Con Z. Ajá. Y luego acá, diciendo. Ajá. Ahí va con una C. C. Dici. Sí. E-N-D. E-N-N-D. Ajá. La D. Diciendo. Ajá. Y ya vamos a la parte de abajo, ¿qué dice? Oh. Costo gratuito. Costo. Costo. Y entonces ponemos... Cos... Una S. To. Exacto. Y así ya ponemos gratuito. Para que suene gra, ¿qué necesita? Una R. Una R. 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 Tui. Tui. To. Dos vocales juntas, gratuito. Ah, claro. Ahí está. Y al final dice la frase que nos invita a que vayamos a esta campaña de vacunación. Y dice, protege, y entonces aquí, para que diga pro, ¿qué necesitamos? R. R. Luego la O. Protege. Y una E al final. Protege. Protege. Con G o con J. Ah, eso es. Con G. Protege. Así es. A tu... ¿Qué dice ahí? ¿Familia? A tu familia. Familia. Y a la gente. La gente. Con G. Con G. Exacto. Perfecto. ¿Qué te pareció, Mariana? Me encantó esta clase y nos dio toda la información. Muchas gracias, maestra Gaby. Gracias a ti. Por venir a enseñarnos todo esto que necesitamos poner en nuestros carteles. Y si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la clase de lengua materna de primer grado y esto fue carteles, su uso e importancia. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. ¿Y sabe qué, maestra? Sí. Vamos a una pausa, pero activa. Me parece bien. Es que después de tantos carteles y de pensar en tanta información. Y de corregir. Sí, como la U. Muy bien. Así es. Si no tienes el libro de texto. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa.cep.gov.mx.